¿Qué es el Cacao Tabasco? El Cacao Tabasco El Cacao Tabasco El Cacao Tabasco Además de darle certeza jurídica al producto Protege al productor para seguir cultivando el mismo producto con las mismas características Distintivo que lo hace único y que contiene antecedentes históricos, sociales y económicos En el documento que habrá de presentarse ante Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial Se incluirá las características organolépticas como el sabor y aroma, el tamaño del grano, la circunferencia y color En estas reuniones de seguimiento para lograr la denominación de origen del Cacao Tabasco Participa en el Colegio de Postgraduados, el Instituto de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias Y el Instituto Tecnológico de Villahermosa